Bueno, haciendo el monitoreo, la supervisión a todos los frentes de trabajo, pues podemos considerar que hemos optimizado en gran manera lo que es el servicio de recolección de los sellos sólidos domiciliarios en el Cantón Puerto López. Hay un reconocimiento así por parte de muchos moradores que han extendido sus felicitaciones porque el trabajo realmente ha mejorado y muchísimos de los resultados están a la vista. Incluso también el tratamiento de estos desechos en el sitio de disposición final, gracias a la predisposición del señor alcalde, pues se cuenta de manera periódica con el equipo caminero, la retroexcavadora, el mini cargador, volquetas para hacer el recubrimiento de los desechos. Incluso no damos lugar ahora como anteriormente, pues sí se venía haciendo un tratamiento antitécnico, no podemos decir tampoco porque estamos haciéndolo de manera tecnificada, pero es un botadero controlado, ¿no? Donde ya no hay grandes acumulaciones de desechos, podríamos decir como un botadero a cielo abierto, no. Llegan los desechos a la semana, se hace el recubrimiento con material, tierra que se le hace, están las chimeneas para la liberación de los gases. Entonces, pues entonces estamos tratando de controlar todos aquellos impactos negativos de contaminación. Bueno, podríamos decir que en un porcentaje 60, 70%, pues y eso es muy bueno. Bueno, realmente existe un compromiso nosotros como servidores públicos, más allá del derecho que tenemos también como empleados, trabajadores, pues también existe una responsabilidad con la ciudadanía, la cual nosotros como funcionarios nos sentimos muy comprometidos. La preocupación del señor alcalde, pues muy acertadamente nosotros contamos con un grupo de personas, de obreros eventuales, que ellos son los que se encargan de hacer la limpieza en las calles, en las vías de acceso, por eso pues que hay muchos ciudadanos, usted, estimado Tony, pues se podrá dar cuenta porque amanece, usted se levanta muy por las 6 de la mañana, la ciudad ya está limpia, ¿no? Entonces, eso es bueno también y con ese grupo de personas, pues hemos tratado de cubrir las rutas de recolección en los horarios que han estado establecidos y creo que no hemos tenido mayores inconvenientes. Claro que sí nos afectó, pero nosotros tratamos de cubrir esa situación. Cambiando el tema, señor Robert, ¿se ha conversado con el alcalde sobre el proyecto para el nuevo proyecto central, el nuevo área, que a la vez hay cuestiones con otras instituciones como el área protegida, el parque, el Ministerio del Ambiente? Bueno, he revisado yo documentación, he hecho seguimiento a los procesos que se han realizado por el anterior jefe del departamento, ¿no? Se hizo un acercamiento con el Programa Nacional de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, estuvieron participando también técnicos del Parque Nacional Machalilla, del LAME, porque como usted conoce, Tony, pues acá el 80% es Parque Nacional Machalilla, ¿no? Bueno, el 10% son comunas, pues nosotros realmente no disponemos de terrenos municipales, acá el municipio no cuenta con un terreno, entonces se hizo el acercamiento para ver en qué medida se podía hacer una preselección de sitios, cuál sería el sitio idóneo como para construir un nuevo relleno sanitario, ¿no? Vale aclarar que hay una problemática en el botadero de los dos ríos, bueno, que la gente conozca, pues que ese relleno fue construido cuando aún no habían habitantes cerca del sector, ¿no? Entonces, la ciudad tiende a incrementarse. Durante estos últimos años se dieron asentamientos poblacionales, asentamientos humanos allí, cerca del sector, pues y obvio porque los moradores de pronto no se sienten contentos por esta situación porque temen que se les pueda afectar a la salud de sus familiares, bueno, y los niños que son los más propensos, vulnerables a algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, por eso le explicaba hace un momento porque la disposición del señor alcalde, pues que se haga un mejor manejo de los desechos a fin de que no, no se ocasionen algún tipo de enfermedades o afectación, riesgos a la salud de los habitantes que habitan contigo al botadero. Entonces, entonces, se hizo el acercamiento, como les decía, se hizo una inspección a unos sitios que estaban preseleccionados, de manera verbal se hizo conocer que el sitio idóneo para un nuevo relleno sanitario sería en este sector La Gloria, La Gloria, el sector antes de llegar al recinto de Tamarindo, ¿no? La parte alta no conozco realmente, estamos haciendo hincapié al proceso para ver, bueno, y esperando también, como nos dijeron los técnicos del programa nacional que les mencionaba, nos van a hacer una comunicación por escrito, donde nos confirman que ese es el sitio, pues, y de ahí, pues, ya los, hacer los trámites legales como corresponden ya acá en la institución.